Recordando los pueblitos de Sonora y ciudades que con gusto visité un saludo a mi San Luis Lío Colorado el pueblito donde Dios me vio nacer por sus calles arenosas me paseaba entre sus algodonales trabajé bajo el rayo de aquel sol que me quemaba con orgullo así en mi tierra y cantaré Sonora linda, tierra bendita tu gran desierto en mi niñez me vio crecer como amapolas, lindas mujeres por todas partes donde van las puedes ver Aire en Palme a la frontera de Nogales hasta Guaymas hice un largo caminar revisando las bellezas de mi tierra un hoyaje y sangre negra universal para el Golfo Santa Clara y Moctezuma hasta el valle les dedico mi cantar tierra de hombres y mujeres con estrella a una de ellas se las voy a mencionar en mi Sonora, tierra bendita Ana Guevara fue nacida igual que yo la más veloz de todo el mundo es el orgullo de toda dictaminación Sonora linda, ya me despido para otras tierras partiré, voy a emigrar donde yo vaya, río colorado siempre en mi mente yo te habré de recordar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.